El pasado viernes Hawaiian Paradise abrió su nueva franquicia en Salazar Norte número 49 entre las calles Moctezuma y Cuauhtémoc a la altura del Centro de Estudios Panamericano de esta ciudad de Chitácuaro. Hawaiian Paradise es un concepto creado con el objeto de comercializar lo que en México denominamos raspados, brindando al cliente la oportunidad de consumir sus productos bajo estrictas normas de calidad e higiene. Su concesionario, el profesor Juan Manuel Macedo Negrete, informó que en el establecimiento no se promoverá ningún tipo de bebidas embriagantes o algún producto nocivo que atente contra la salud de sus consumidores. Entre la gran variedad de productos que ofrecen se encuentran las raspas, café macchiato, crepiza y smoothies. El lugar tiene una capacidad para recibir a más de 50 personas a la vez, con una variedad de servicios adicionales para reuniones y conferencias. Hawaiian Paradise es donde vas a encontrar desde café hasta raspados, crepas, muchas cosas como palomitas, nachos. Para venir a hacer sus tareas va a haber wifi, va a haber música, va a haber juegos de mesa, donde ellos podrán crear su mente, ocupar su mente ahora sí en los juegos que ya antes no se veían. Los horarios que vamos a tener es desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche, todo el día. Se las hace la invitación a toda la gente, a todo el público, que puedan venir a visitarnos, donde van a sentirse a gusto, un ambiente familiar y para socializarse con las demás personas. Estamos ubicados en Salazar Norte 49, entre la calle Moctezuma y Cuauhtémoc, en frente de la Escuela Panamericana.